¡Oh, oh, 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 oh! Entra bajo tu propio riesgo, pasa por la puerta blindada donde cosas imposibles pueden suceder y que el mundo no ha visto jamás. En este laboratorio vive un niño genio sin igual y Didi arruina sus inventos, los hace trizas, todo puede suceder aquí en Dexter's Lab. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!